Ayer nací y hoy viví Mañana moriré Ayer nací y hoy viví Mañana moriré Ayer nací y hoy viví Mañana moriré Tiempo Tiempo Escritos misterios que esconden mis manos Mañana moriré Ayer nací y hoy viví No No Tiempo, tiempo, tiempo que marca mi cara Tiempo, tiempo, escritos misterios que esconden mis manos Ayer nací y hoy viví Máñanos y hoy viví Ayer nací y hoy viví Máñanos y hoy viví Máñanos y hoy viví Máñanos y hoy viví